Luego de que bautizaran a una mujer como Lady Chichen Itza, tema del cual ya les hablamos en este canal, después de que se subiera a bailar a una de las zonas arqueológicas más protegidas del país, pues las autoridades de Yucatán dieron a conocer que la mujer tendrá que pagar 5 mil pesos de multa por su delito. El 21 de noviembre pasado, una turista de Tijuana se subió hasta la punta del templo de Kukulcán en Chichen Itza en Yucatán, causando que turistas se enojaran con ella, jalándole el cabello y hasta aventándole agua, ya que subir a estas zonas está estrictamente prohibido y ya se los dijimos en el video anterior, si no lo viste te lo dejaré en la caja de los comentarios o en el primer comentario fijado. Pues bueno, ante estos sucesos, las autoridades anunciaron que le impulsaron una multa de 5 mil pesos, de acuerdo con las leyes que protegen las zonas arqueológicas y monumentos históricos del país, esta es una cifra muy corta, ya que las sanciones van desde 50 mil hasta los 100 mil pesos, al parecer la mujer subió para lanzar las cenizas de su esposo, pero por el momento no se ha dado otra versión ni la versión oficial. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.